¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora sobre Liam Payne y es que detienen al sospechoso para investigarlo sobre si habría facilitado estupefaciente drogas a Liam Payne el día en el que falleció. Evidentemente vender drogas es ilegal. Según hemos estado viendo en los últimos días, si es regalada no habría problema, cosa que también me sorprende, dicho por un abogado de Estados Unidos. Pero bueno, evidentemente si ha habido aquí un negocio con un estupefaciente entiendo que es algo delictivo y que podría causarle o pesarle la muerte de Liam Payne. Ya eso no lo sé. Es que claro, las leyes en España son distintas a las de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver si os parece un extracto de última hora traducido. El canal se llama The Ultimate Expedition Español. Y bueno, vamos a ver la última hora sobre este señor que habría sido capturado, detenido, para hacerle las pertinentes preguntas en relación a qué le vendió a Liam Payne y qué sucedió esa noche. Mi gente, vamos a ello. Os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis el like y campanita para avisos importantes de vídeo y directo. Ahora lo último sobre la investigación de la muerte de la estrella de One Direction, Liam Payne. Una fuente le dijo a ABC News que un empleado de un hotel en Argentina está bajo sospecha de haberle proporcionado drogas al cantante el día de su muerte. Liam Payne fue miembro de la banda de chicos mundialmente famosa, One Direction. El cantante encantó a millones con su voz, ayudando a que el grupo se convirtiera en una de las bandas de chicos más vendidas en la historia de la música. Aunque el ascenso a la fama de Payne comenzó con sus dos participaciones en The X Factor. Más recientemente, el destino le jugó una mala pasada al reportarse que Payne murió al caer del balcón de un hotel en Buenos Aires. Esta noticia resultó ser un shock insoportable para muchos, resultando en una expresión mundial de amor y luto. Pero, ¿qué llevó realmente a su fin? ¿Y cómo ha dejado Liam Payne una marca imborrable en la industria musical y en la vida de sus fieles seguidores? Acompáñanos mientras revelamos lo que el FBI encontró en la habitación del hotel de Liam Payne que cambia todo. La investigación sobre el final de Liam Payne se desarrolla. Liam Payne, de 31 años, que se hizo estrella mundial gracias a su participación en One Direction, murió el miedo. La verdad que es muy triste, ¿no? Una persona con 31 años, que nadie lo haya podido ayudar. Entiendo que él también tiene que poner de su parte. Se dice que recientemente estuvo incluso medio año limpio de todo. Y no sé por qué pudo volver a recaer, ¿no? Alguien que en teoría lo tiene todo, ¿no? Que incluso tenía ilusiones. Les comentaba a las fanáticas una hora antes de fallecer que tenía ilusiones. Que quería tener una casa en Argentina. Que le gustaban las casas de campo. Es decir, que cuando uno está en depresión no quiere hablar del futuro. El futuro es negro. No tiene intenciones de hacer nada. Entonces, es raro, ¿no? Es raro. Dentro de lo que cabe, estaba bien con su novia, parece ser, ¿no? Le iba todo bien. Habían hecho el documental que han pausado, ¿no? Paralizado. En fin. Miércoles, 16 de octubre de 2024, después de supuestamente caer de un balcón de hotel en Buenos Aires. La triste noticia causó conmoción en todo el mundo, con todos sus fans afligidos por la pérdida del gran artista. La Fiscalía de Buenos Aires informó que los hallazgos forenses iniciales mostraron 25 lesiones típicas de una caída vertical, desde graves lesiones en la cabeza hasta hemorragias internas y externas. La Fiscalía explicó además que la forma en que murió se está tratando como sospechosa y la investigación continúa. Pero no hay evidencias de un juego sucio. Todos los signos indican que la caída ocurrió cuando el músico estaba solo y que estaba experimentando algún tipo de episodio porque había estado usando sustancias, dijo la oficina. Además, la policía informó que la habitación de Hotel de Payne estaba desordenada, con muebles rotos y sustancias esparcidas por todo el lugar. Según la policía de la ciudad, había algunos artículos que parecían sustancias y licor en la habitación, pero se necesitan más pruebas para confirmar eso. Entre las sustancias encontradas se incluían paquetes de clonazepam, un agente para aliviar la ansiedad, junto con paquetes de snacks energéticos y otras sustancias de venta libre. También se encontraron pruebas más inquietantes alrededor del área del atrio del hotel desde donde se dice que Payne sufrió la caída. Una botella de whisky, un encendedor y su teléfono móvil también fueron encontrados en la región. O sea, es que es lo que os digo, ¿no? Tres días, tres días lo dejó solo la novia. Entiendo que él no podía entrar todavía, le estaban preparando una documentación, no sé qué problema tenía. Pero de verdad, ¿cómo lo dejas tres días solo sabiendo cómo está con esa cantidad? Yo entiendo que esta vida la llevaba delante de ella. O sea, ¿cómo puedes llevar una doble vida de chutarte? A ver, eso se nota, ¿no? Se nota cuando te has chutado y cuando no. Yo creo que ella, evidentemente, no querría que lo hiciera, pero era para él una necesidad imperiosa y no sé, es que se encontró de todo. Es que, no sé, como para abastecer una discoteca completa. Yo es que flipo. La región y los investigadores buscaron huellas dactilares y otras muestras forenses. La policía también revisó el balcón para ver si había alguna manera inusual de entrar o salir. Y aunque no se habían reportado signos de juego sucio en este punto, ninguno apareció. Sin embargo, justo antes de la caída de Payne, un recepcionista del hotel hizo una llamada urgente a la policía, diciendo que el cantante posiblemente estaba bajo la influencia de sustancias o alcohol y destrozando su habitación de hotel. Necesita ser llevado a algún lugar porque cuando está despierto, está destruyendo toda la habitación. Es lo que se escucha decir en la grabación de audio del empleado, quien estaba preocupado por la seguridad de Payne. El acceso del cantante a la terraza de la habitación del hotel era uno de los principales motivos por los cuales el trabajador temía que pudiera hacerse daño a sí mismo. Aunque la verdadera descripción de su último momento sigue siendo un enigma, el joven Payne había, de hecho, luchado en el pasado con problemas de salud mental y describió abiertamente los desafíos que conlleva estar en el ojo público, incluido el mal manejo del alcohol. La verdad es que había hablado abiertamente durante años sobre la intensa presión que soportó después de convertirse en estrella a una edad muy temprana, y muchos han especulado que esta presión contribuyó a los lamentables eventos que llevaron a su fallecimiento. Sin embargo, a medida que avanza la investigación... No, está claro que esto que le ha pasado a Liam Payne le ha pasado a muchísimos, ¿no? De Macaulay Culkin a muchísimos. Es decir, que no saben gestionar la fama, son muy jóvenes. Bueno, el propio Justin Bieber no está muy bien, ¿no? No saben gestionar la fama, son muy jóvenes. Le vienen, en este caso, chicas, ¿no? Desde muy joven, mucha fama, mucho dinero, el ego muy subido. Y no saben que luego, realmente, cuando entras de puertas hacia adentro, eres una persona igual, que sufres igual, que te lleva hate, que te lleva comentarios buenos, malos, regulares, fin. Algunos se preguntan qué hizo de Payne un artista cuyo talento, encanto y franqueza tocaron a millones. ¿Cómo dejará la tragedia de su prematura muerte a muchos reflexionando sobre las batallas invisibles que enfrentó tras el foco? El joven de 31 años fue encontrado muerto el pasado miércoles tras caer desde su balcón del tercer piso. Esta semana nos enteramos de que tenía múltiples drogas en su sistema, incluida la cocaína rosada. El comienzo de Liam Payne. Liam James Payne es una celebridad nacida el 29 de agosto de 1993 en el Hospital New Cross, área de Heightown, Wolverhampton, Inglaterra, Reino Unido. Nació siendo el hijo menor de una enfermera llamada Karen Payne y Jeff Payne, un ajustador, y creció con dos hermanas mayores, Nicole y Ruth. Los problemas de salud fueron una característica predominante de la vida temprana de Liam porque nació tres semanas prematuro y pasó la mayor parte de sus primeros años enfermo. A pesar de lo preocupante que eran sus dolencias para sus padres, éstas lo mantuvieron cerca del hospital durante la mayor parte de sus primeros años. Cuando tenía cuatro años, los médicos descubrieron que uno de sus riñones tenía cicatrices y no funcionaba correctamente, por lo que se implementó un estricto régimen de tratamiento. En su autobiografía, Atrévete a soñar, Vida como One Direction, Payne recordó que tenía que someterse a 32 inyecciones al día, dos veces al día, para tratar de aliviar los síntomas de su condición. Fijaros, ¿no? Es lo curioso de la vida, ¿no? Con todas las cosas que ha tenido que pasar dura en su vida, que no lo sabíamos, ¿no? Y teniéndolo todo, es lo que digo, ¿no? Teniéndolo todo, ¿cómo lo tiras por la borda? Porque, bueno, entiendo, ¿no? Que en la juventud, pues alguien se pueda meter de una forma eventual, pero cuando ya le estás viendo que empieza a ser grave y que te engancha y que acabas mal y que acabas peleándote con tus novias, con tus amigos, con tu familia, ahí tiene que haber un momento de decir, oye, para, ¿no? Esta fue una batalla constante que ocupó gran parte de su infancia. Sin embargo, más tarde aprovecharía ese mismo espíritu para la asombrosa resistencia que poseía en su trabajo y vida personal. Liam puede haber sufrido problemas de salud en sus primeros años. Sin embargo, disfrutó de varios deportes siendo niño en edad escolar, se aficionó a correr, especialmente el campo a través, y siendo un atleta determinado, se unió al club atlético de Wolverhampton y Bilston para continuar su carrera deportiva. Durante tres años, fue clasificado entre los tres primeros en carreras de 1.500 metros dentro de su categoría de edad en todo el país, lo cual es bastante joven cronológicamente para tener un récord tan impresionante. Su pasión por el atletismo le permitió mantenerse sano. Le dio una actitud y concentración que más tarde encontró útiles para comprometerse a lograr otras metas en su vida. A los 12 años, Payne se unió a clases de boxeo para defensa personal y para aumentar su confianza cuando los estudiantes más jóvenes eran acosados por los mayores en la escuela secundaria. Sin embargo, en el camino, fue un deporte que le proporcionó una salida para sus frustraciones y le dio la... Lo que os digo, ¿no? Si ha tenido muchas cosas a su favor. Por ejemplo, era deportista. Una persona cuando hace deporte genera una serie de endorfinas, una serie de células de la felicidad porque es lo que genera el deporte. Tenía hobbies. Yo entiendo que hay personas que nacen un poco como que no les gusta mucho algo en concreto y es como que no tiene que agarrarse la vida. Pero es que él tenía, tenía, tenía por lo que luchar. Una novia, tenía, en fin, una familia, tenía un futuro por delante brillante. Fortaleza mental y física para superar adversidades. Más tarde, junto con el deporte, Liam se apasionó por la actuación. La Pink Productions Theatre Company lo llevó al primer escenario donde comenzó a trabajar en su confianza en la actividad. Entre sus primeras actuaciones, una de las más destacadas fue su papel en un personaje de fiebre del sábado noche llamado Tony Manero. Este fue el primer paso en su camino hacia el mundo del entretenimiento y se podía notar que había nacido para actuar. Alrededor de esa misma fecha, también se vio a Liam actuando frente a un público en vivo en el partido de fútbol, Dawid Wolf. Esto fue una muestra de lo que podía hacer como miembro de la boy band, más tarde conocida como One Direction. Payne, un amante de la música, tomó clases de tecnología musical en el colegio de Wolverhampton City después de terminar sus GCSE en St. Peter's Collegiate School. Sin embargo, no pudo continuar mucho tiempo con esto ya que, en 2008, tuvo la oportunidad de audicionar para el musical The X Factor. Antes de involucrarse en el mundo de la música, Liam Payne participó en el espectáculo de talentos The X Factor por primera vez a la edad de 14 años en su quinta temporada, que se emitió en 2008. Decidido a impresionar a los jueces Simon Cowell, Cheryl Cole, Danny Minogue y Lewis Walsh, Liam cantó Fly Me to the Moon, popularizada por Frank Sinatra. Estaba claro que tenía el potencial y así pasó la primera etapa bastante bien, solo para ser eliminado en la etapa de campamento. Sin embargo, debía... Bueno, vamos a saltarnos un poco lo que es su vida antigua. Vamos a centrarnos en lo último, ¿no? En el momento de su fallecimiento, Payne había estado en Argentina varias semanas, habiendo llegado a principios de mes. Estaba allí con su novia, Kate Cassidy, para asistir a un concierto de su antiguo compañero de banda, Neil Horan, en el Movistar Arena. Después del show, Payne estaba tras bastidores con Horan. Cassidy dejó Buenos Aires unos días antes de que ella falleciera para volar de regreso a Miami, donde ella y su esposo, Ivan Residen. Ella dijo que sus vacaciones iniciales de cinco días se convirtieron en dos semanas porque decidieron tomarse su tiempo. Payne también se encontraba en Argentina debido a los retrasos en la tramitación de su visa, que podrían ser más específicos ya que surgieron problemas en la embajada estadounidense. En los días que siguieron a su desaparición, los Payne lamentaron la pérdida de su amado único hijo, Liam, en voz alta. Hablaban sobre su dolor al perder a Liam, insinuando que siempre estaría vivo en ellos. Así que aprovecharon la oportunidad para pedir paz mientras se mantenían unidos para afrontar este surrealismo y oscuridad. El fallecimiento prematuro de Liam Payne impactó no solo a su familia y amigos, sino también a muchas personas alrededor del mundo que eran sus fervientes fans. La pérdida fue profunda porque marcó el fin de un talentoso artista, un miembro destacado de One Direction y un defensor de diversas iniciativas. El recuerdo de esta personalidad creativa será a través de la música y la apreciación de su trabajo caritativo. También es importante el hecho de que se dice que donó 80.000 dólares a una beneficencia para niños desfavorecidos y demás. Y yo la verdad que con estas cosas, porque normalmente estas cosas, el que quiere quedar bien intenta que todo el mundo se entere. No, oye, que quiero hacerme la foto. No, no, él no. Él lo hizo sin recibir una foto a cambio, sin recibir una promoción de que está ayudando al niño. No, no, en este caso era él porque, por eso cuando lo han comparado con Didi, porque lo conoció y en una entrevista que comentó en el año 2017 que lo conoció, yo digo, no, no, por favor, no me comparéis. O sea, este hombre ha ayudado al niño sin pedir nada a cambio, sin salir en un evento, en un fotocall para decir, oye, que estoy ayudando, que estoy aportando dinero. No, no, donó 80.000 dólares y también a una, creo que se lo pidió a una chica, si no recuerdo mal, precisamente de esta beneficencia que dijo que había niños malitos, que tal, que necesitaban ayuda económica y no lo dudó, o sea, el tío no lo dudó de las cosas como son. En mayo de 2019, Liam Payne fue nombrado el primer embajador global de la marca de moda alemana, Hugo Boss. Este hito clave lo llevó a ser considerado una figura de moda, incluso fuera de la música. Lanzó su primera colección cápsula Hugo Dex Liam Payne en Berlín en julio de 2020 durante la Semana de la Moda, presentando prendas contemporáneas para hombres como polos, sudaderas con capucha e incluso zapatillas. Payne también se unió a la lista de actores asociados con anuncios de fragancias. Más importante aún, en enero de 2020... ...que le ha ido, le fue muy bien, es lo que os digo. Ha sabido, después de dejar la banda de One Direction, creo que ha sido el más importante de los cinco. Se convirtió en el embajador relacionado con la campaña You Go Now, desarrollando su astrofísica de moda. Exploraciones más amplias de su creatividad y originalidad lo llevaron a lanzar su colección de tokens no fungibles NFT llamada Lonely Bug en junio de 2021, donde experimentó con arte digital. Su pasión por los NFT ha crecido desde entonces y también se le vio lanzando una cuenta... Bueno, mi gente, la verdad que es un documental bastante largo, bastante bien documentado. Bueno, simplemente quería comentar eso, ¿no? Tenéis aquí también incluso un medio digital. Las autoridades investigan quién vendió drogas a Liam Payne antes de su muerte y, bueno, básicamente lo que dice es eso, ¿no? Que se está investigando a esta persona por haberle vendido esa coca rosa, una serie de estupefacientes que se supone que él no tenía y, claro, se le puede llegar a culpar, pues no sé, no sé si en Argentina en este caso se le puede juzgar a esta persona que se dice que trabajaba en el hotel por haberle vendido este tipo de estupefacientes. Lo desconozco, la verdad. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.